Eeeeh, ¿y qué? Pase chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Milan Y vamos a continuar, estamos ya después de acabar el mercado de traspasos en el episodio anterior Y seguimos con la regeneración, ¿no? Seguimos con la regeneración de este Milan Y bueno, pues hemos fichado en este pasado mercado, vamos a hacer un repaso Hemos fichado Juventud, pero también Veteranía, ¿no? Con Parejo y con Ribery Eeeeh, hay que regenerar este equipo, hay que llevarlo otra vez a Europa, bueno, ya estamos en Europa Pero hay que llevarlo más alto, hay que llevarlo a posiciones altas en la Liga Y quién sabe si a ganar la Europa League, si gana Europa League, no me meto en Champions porque el FIFA está mal hecho Pero debería, debería meterme en Champions Pero bueno, ya eso es algo que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo va avanzando la temporada Y espero que vaya bien, sinceramente Me he metido a jugar partido, no, no voy a jugar el partido, no, 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 no voy a jugarlo, ¿vale? Todos los que queréis que juegue un partido, a lo mejor un día De hecho lo tengo pensado, lo tengo pensado, venga, lo voy a soltar así, así Turán está loco, tío, Turán está loquísimo, tío, porque una roja directa en el minuto 5 Bueno, lo que iba a decir A lo mejor, a lo mejor me da por hacer un modo carrera jugando partidos Ojo, cuidado lo que he dicho Sería para dentro de un tiempo, me lo digo Pero cabe la posibilidad No lo descarto, ¿vale? Un modo carrera en el que exclusivamente juegue partidos Como digo, no lo descarto Dejadme abajo en comentarios vuestra opinión sobre esto No lo descarto, ¿vale? No lo descarto, hay mucha gente que quiere que juegue partidos A mí, por lo general, no es algo que me guste Pero no me importaría hacer un modo carrera exclusivo Para jugar partidos, como digo Depende un poco de vosotros, ¿no? Si queréis que lo haga o no Eso es algo que veríamos, pero para dentro de un tiempo, ¿vale? Para el verano o algo así Todavía no Todavía no, porque no tengo el tiempo necesario Para ponerme a jugar partidos y preparar buenos episodios, ¿vale? Tenéis que comprenderlo He sancionado Durán, lógicamente Hemos perdido el partido por culpa de Durán Y nos complica esto la clasificación, ¿verdad? No necesariamente No lo complica No lo complica Pero deja Se lo deja huevo a Francia Le deja huevo a Francia empatarme Francia que ha perdido contra Suecia Si Francia hubiese ganado ese partido Francia habría acabado primera casi seguro Pero no, ha perdido contra Suecia, tío Nos ha venido muy bien eso, ¿eh? Nos ha venido muy bien Durán, no sé No sé a qué juega, la verdad No lo entiendo muy bien No sé por qué le han sacado una roja directa Pero bueno Vamos contra Francia ahora Y lo importante es no perder Si no perdemos, somos primeros Cosa que estaría muy bien, ¿no? En un grupo en el que tenemos que borrir a la Francia Acabar primero Con Truquilla Hombre, yo no lo considero malo Para nada Marque a Calonoglu y falla a Griezmann con penalti ¿A quién se le ocurre poner a Griezmann a tirar penaltis? Voy a darle rápido Y ganamos 1-0 Ganamos 1-0 a Francia Vale, bien, bien, bien Hemos empezado bien, hemos empezado bien Ganando a Francia y nos clasificamos como primeros En la liga sí que estamos un poco ahí Un poco ahí Una victoria, un empate Un empate en dos partidos No es que hayamos empezado demasiado bien, ¿no? El Torino El Torino El Torino, grande el Torino Vamos a quitar esto Y vamos a ir empezando Podemos discutir mi salario Ya empezamos Acaba de empezar la temporada y ya quiere cobrar más Vale, bien No, bien no De bien no tiene nada Pero bueno, si quiere cobrar más Pues le tendremos que poner más Si no, se va a cabrear y se va a cabrear yendo del equipo Gómez Aquí está, Gustavo Gómez Quiere cobrar prácticamente 100.000 más 100.000 no, 10.000 Se me ha ido, se me ha ido Vale, nada más, ¿no? En principio nada más Y podemos seguir Tenemos un partido contra la Roma, joder A ver, la Roma es un rival complicado, lógicamente Fuera de casa, además La Roma es un rival complicado Pero confío, confío en ganar Gibbs quiere jugar Me da a mí que no Gibbs, compañero, me da a mí que no No, 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 no Estaba pensando, pero no, no, me da a mí que no Va a jugar de Zilio Y vamos a ir a por la victoria ¿Vale? Con Ribery Con Parejo Con Onda Que se la saca siempre Con Chichadios Chicharito Marca Dumbia A los dos minutos Ahí está, suelto el bando Y ya está Vemos aquí como Dumbia da el espectáculo, ¿no? Ah, ya no solo está chetado Para jugar partidos Sino también para simular Por lo que veo Ah, pues muy bien Muy bien, sí Eh, vaya delantera Salah, Dumbia y Sarawi Vaya delantera Está ganando la Roma Y... No parece que esto vaya a cambiar La verdad No A ver Llevamos tres partidos Una victoria Un empate Y una derrota Así no vamos a conseguir nada Así, sinceramente No vamos a conseguir nada Es que es la realidad Vaya Eh... Mal comienzo Mal comienzo de temporada Liga Y... Y veremos a ver ahora La Europa League Porque empezamos ahora ya La Europa League La fase de grupos Vamos a quitar a este de entrenar Eh... Vamos a poner Pues sinceramente no sé quién voy a poner Podríamos poner a un jugador de la cantera O podría poner a Borja Vamos a poner a Borja Borja A Borja lo tenemos que fichar ¿No? Borja... Borja creo que está en el equipo cedido Y tenemos que guardar dinero para ficharlo Si no me equivoco Ya veremos No hay prisa La Fond sube a 77 Vale, bien Me parece bastante, bastante bien Pero, 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 pero Hay que seguir, tío Hay que seguir Cuatro mensajes ¿Qué pasa? Tenemos el partido ahí contra el Legia Ese es el Legia, tío Ese es el Legia de Varsovia ¿No? Ese equipo que le sacó un 3-3 al Madrid Dos meses de lesión de suble Ah, perfecto Dale, bien Increíble He visto antes que se había lesionado en el partido Pero daba por hecho que era una lesión leve Eh, parece que no Esto está pillado Está, está, está quedándose pillado el menú No me hace gracia esto Pues nada Se lesiona nuestro mejor central dos meses Bien, ¿no? Sí Sin problemas Sin problemas Eh, sí Sí, perfecto Tenemos un quinto central O, o, o Vamos a tener que coger a uno de los tres Y reventarlo a partidos Madre mía Esto, esto se puede quedar más pillado Joder Ya empezamos, tío Ya empezamos No, no, no Parecía que empezaba bien el episodio Pero no No, no, no Nunca Las cosas nunca van bien A ver No, no tenemos ningún central más Pues el central con más resistencia 66, 69 Y Romagnoli tiene 72 El central con más resistencia En este caso Romagnoli Va a ser el que juegue todos los minutos Así que ya está Lo ponemos aquí Romagnoli va a jugar con la titular Con la suplente Lemus va a jugar con la titular Y Gomez con la suplente Eh, ya está No nos queda otra No tenemos un quinto central Y... Es lo que hay No podemos hacer más Vaya Seguimos avanzando Y es el Legia Es el Legia, efectivamente Este equipo le sacó un empate al Madrid, tío Hay que ir con precaución, tío No nos podemos confiar para nada Venga, vamos a darle Vamos a dejarnos de tonterías Somos mejores que el Que el Legia También lo era el Madrid Y empató Empató Pero empató su campo En casa el Madrid goleó Así que vamos a intentar nosotros lo mismo, ¿vale? Vamos a intentar lo mismo Con Honda Con Ribery Con Parejo Con Thiago Con todos, tío ¿Qué pasa, tío? Va fatal el modo carrera, tío ¿Qué le pasa, tío? ¿Habéis visto lo que ha tratado de encargar? El Legia que ha perdido los dos partidos con el PSV ¿Esos partidos de qué son? Vale, esos partidos seguramente son de clasificación para la Champions Claro, al haber perdido la clasificación para la Champions Se han clasificado para Europa League Ha marcado Chicharito Ha marcado Chicharito Voy a beber un poco de agua Porque me estoy calentando, ¿vale? Con el episodio Vale, marca Manquillo el 2-0 Romagnoli el 3-0 Y esto está hecho Esto está hecho Vale, vale, vale Sin problemas, ¿no? Bien Grasshopper 1 Galatasaray 2 Con gol de Schneider en el 86 No sabéis lo bien que habría venido un empate del Grasshopper al Galatasaray Habría jodido dos puntos al Galatasaray Y eso nos habría dado ventaja Galatasaray, lógicamente, es nuestro mayor rival, ¿no? En el grupo El nuevo héroe del Milan ¿Quién? Manquillo Bueno, sí, ha marcado, ha marcado gol Y es el nuevo lateral derecho del equipo Sí, vale El nuevo héroe, pues vale Vamos a seguir con esto Descilio está sancionado Pues que juegue, Gips Jugamos contra la Fiorentina, ¿eh? A ver La Fiorentina es un rival importante, ¿no? Como la Roma antes Como lo fue el Torino, ¿no? Tenemos una semana hasta el siguiente partido Si el equipo titular está bien Va a jugar El equipo titular está bien Se vería un poco cansado Y Descilio sancionado por lo demás Creo que podemos jugar contra la Fiorentina Con el equipo titular, sin problemas Y me gustaría ganar Me gustaría ganar la Fiorentina Que viene de empatar Contra Sassuolo y Bilbari Viene mal Viene de nuevo en mala racha la Fiorentina Nosotros venimos de sacarnosla en Europa Vamos a ver si eso Nos ayuda Marca a Thiago Vale, bien Sí, sí, sí No Empata paredes Ha empatado paredes Queda la segunda parte, ¿vale? Que marcar un segundo gol Chicharito Chicharito Ribery Parejo Onda Alguien Pero no, pues no marca nadie, tío Estos partidos, tío En los que no hay cambios Yo estos partidos no los entiendo, tío ¿Por qué no saca ¿Por qué no saca alguien, tío? Saca Igeanacho, tío Y que marque un gol o algo ¿A cuántos puntos estamos ya de Europa? Estamos ya Llevamos cuatro partidos Y ya estamos a dos puntos de Europa Y Y Y si no Si no Si Si miramos la Champions Son cinco puntos ya A cinco puntos de la Champions Que es el objetivo De la temporada No podemos empatar en casa Contra el Torino Ni contra la Fiorentina Y menos con el equipo titular, tío Joder Es que si empatamos Con el Torino Y la Fiorentina En casa Pues no hacemos nada Es que no hacemos nada Y perdemos contra Roma, tío Si por lo menos Hiciésemos algo fuera de casa Pero es que tampoco Fuera de casa perdemos En casa no ganamos Y fuera de casa Perdemos Pues Pues vamos mal Vamos mal Si contra los rivales Nivel medio O nivel similar al nuestro No podemos No tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer Ahora Ahora qué Ahora contra Udinese Ahora qué hacemos contra Udinese Y después hay Grasshopper Ahora qué Vamos a perder otra vez Contra Udinese Como contra Roma Pues no lo sé No lo sé No lo sé Pero el equipo No está siendo nada fiable No están rindiendo Chicharito ha marcado un gol antes Thiago también Banquillo Pero contra Leia en casa Cuando te ponen un rival De un poco de nivel No hacen nada, tío A ver contra Udinese Si hacen algo Más les vale Porque si no gana Udinese Yo no sé a cuántos puntos Me voy a quedar ya de la Champions Que es el objetivo Joder Marcalodio empata Chicharito Vale Supongo que bien No ha empatado Chicharito rápido Estamos igual que al principio Empate a uno Vamos a ver si Marcamos un segundo gol Y ganamos esto Sería importante Sería bastante importante Ganar esto No llega el gol Entra Nian Marca Onda Venga, sí Ahí estamos, tío Ahí estamos, tío Ese gol Hacía falta antes Contra la Fiorentina Ese gol Hacía falta Contra la Roma Ese gol Hizo falta Contra el Torino Ese gol Un gol en los minutos finales, tío O no No tenemos que ser En los minutos finales Pero si es Pues Lo mejor, ¿no? En fin Hemos ganado Udinese fuera de casa, ¿vale? Algo es algo Algo es algo Tenemos que Tenemos que ser regulares, tío Ahora mismo no lo estamos yendo A ver Mejor que perder Siempre es empatar Empatar siempre es mejor que perder Así que Mientras vayamos sumando Bien Pero mejor sumar De tres en tres Y más ante rivales Que sabemos que Son relativamente fáciles Tenemos un partido Contra el Gashopper Y después el Empoli Vamos a seguir Insistiendo con los titulares, ¿vale? Es que yo no me puedo jugar Un partido contra Udinese Fuera de casa con los suplentes Ni me puedo jugar Un partido europeo Con suplentes Como comprenderéis Los suplentes jugarán Ahora contra el Empoli En casa Y ya veremos si ganan Ya veremos si ganan El Gashopper Antes Casi joda el Galatasaray Que no me joda a mí ahora ¿Vale? Si no han jodido al Galatasaray Que no me jodan a mí ¿Vale? Si hubiesen jodido al Galatasaray Pues mira Pues que me jodan a mí también Pero no No ha sido así Así que Gashopper Que se prepare para perder Por favor Vamos a ver qué ocurre Marca Riveri Bien 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 Empezamos ganando Pero no hay que confiarse No hay que confiarse Porque los equipos de casa Siempre tienen esa Esa ligera ventaja Que puede hacer que empaten O incluso que ganen el partido Sin merecerlo Lógicamente Estamos ganando con un gol De Riveri Pero un segundo gol Un segundo gol Es importante marcarlo Quizá Buenaventura Que hace tiempo que no marca O quizá no marque nadie Y el partido acaba 0-1 También me parece bien No podemos ver ahí El resultado del Galatasaray Básicamente porque no sale Y el Betis está en Europa En Europa, tío Y no solo está en Europa Ha ganado 2-1 al Pau Ojo con el Betis Bueno, ganamos al Grasshopper Y nos colocamos con 6 puntos En 2 partidos en la Europa League Vale, Europa League Y de momento está yendo bien La liga en cambio no Es evidente que no Vamos a quitar a Magic Está lesionado Y convocamos a este mismo Sí De hecho vamos a convocar a Enricola O Cholac ¿Cómo es, tío? Bueno, no sé cómo se pronuncia Da igual Jugador del Deportivo Por cierto Gran partido de Madrid ayer Está clarísimo, ¿vale? Que juega mejor Sin Belcristiano y Benzema ¿No? Yo creo que es algo obvio Yo creo que el que no El que no lo ve Yo creo que el único En todo el planeta El que no lo ve Es Zidane No sé, a lo mejor El próximo partido importante Le da por poner a Asensio, Lucas Vázquez Y Morata No sé, quién sabe Debutó en el último partido Manteo Kovacic Joder, no había debutado todavía Eso ha sido solo una casualidad Que no haya debutado Vaya Informe sobre filial Vale Informe sobre filial Vamos a verlo Por cierto Los ojeadores Los ojeadores me da a mí que no No los he mandado, ¿no? Me da a mí que no he mandado A los ojeadores Bueno Al final de mes los mando Si me acuerdo Partido contra el Empoli En casa El Empoli está quinto Porque está el Empoli quinto ¿Está el Empoli quinto? Bueno, no lo sé Estamos a dos puntos De la Juve Que está en tercera posición La Juve con un partido más Nos podemos poner por encima de la Juve Con una victoria Eso sí La Sampdoria lleva 16 puntos Pero ¿Qué me estás contando? Cinco victorias Y un empate de la Sampdoria Yo flipo, de verdad Yo flipo completamente Ribery baja Ribery No te ha dado tiempo de bajar Ribery De verdad No le ha dado tiempo de bajar Pero ha bajado Ha bajado, tío Ha bajado Pues nada No puedo hacer nada Vamos con suplentes Contra el Empoli Como decía Porque Vamos a tener un partido Después seguro, ¿no? Ah, no Hay parón Hay parón Y el equipo como está Joder, es que Venga, vamos a darle la oportunidad A los suplentes A ver si rinden Por favor, suplentes Os estoy dando la oportunidad De reivindicaros De que os den más oportunidades Os estoy dando una oportunidad única Si no respondéis ahora Me lo vais a poner muy complicado Para siguientes episodios Ya os aviso Saponado ha fallado en penalti Menos mal Suplentes Este es vuestro partido Marcas uso de penalti Bien Bien, pero no es suficiente No es suficiente Estamos 1-0 solo Estamos 1-0 A ver si llegamos al final así Sí, vale Sí, sí, sí A ver, no me convence demasiado A ver Un gol de penalti Y ese sufrimiento hasta el final No No sé lo que deciros, ¿eh? No sé lo que deciros Pero nos hemos colocado cuartos A 5 puntos de la Sampdoria Hemos empezado muy mal la liga Pero no es que los demás Hayan empezado mucho mejor Así que Podemos decir que El balance No es tan negativo Como me parecía en un primer momento Ahí siguen subiendo Con los entrenamientos Y Como digo, estamos cerca Estamos a 5 puntos del líder 5 puntos del líder Llevamos 6 partidos de liga Es que llevamos 6 partidos de liga Y ya estamos a 5 puntos del líder, tío Nuestro objetivo no es ganar la liga Pero Todo lo cerca que podemos estar Bueno es En fin Vamos a seguir La Juve La Juve está sexta, ¿eh? La Juve ha tenido un comienzo Pésimo Esto que son partidos amistosos Pues lo vamos a pasar rápido Porque no me interesa Alguna mierda ¿Qué queréis que os diga? A ver ¿Qué equipo lleva España? Lleva suplentes Bruno Bruno de central ¿Ese Bruno es el Bruno del Villarreal? El otro central es Víctor Ruiz Está Senjo Sergio Rico Y Egea Yo no sé qué convocatoria han hecho Bueno, Marcado Coque va a empatar Turán Y Empate va a quedar Llevaba una alineación muy rara, ¿eh? Aguirreche Alcácer Aguirreche ¿Era de selección? Yo Yo estoy flipando con la convocatoria que han hecho Con la convocatoria y con el equipo que han sacado ¿Ese Bruno de central era el Bruno del Villarreal, tío? ¿Qué Bruno va a ser? Si no, yo no conozco a ningún Bruno español central ¿Quién es ese Bruno, tío? ¿Quién es ese Bruno, tío? Voy a buscarlo Voy a buscarlo Voy a buscarlo Porque quiero saber quién es ese Bruno Vamos a hacer el entrenamiento Y voy a buscar quién es ese Bruno La font sube a 78 Bien Bien, pero no es lo importante ahora Lo importante ahora es saber quién es ese Bruno ¿Ese Bruno quién es? No tengo ni idea, ¿eh? Vamos a buscar Bruno Vamos a ver los jugadores que salen Bruno A ver Joder Demasiados Brunos ahí Eh... ¿No se puede dejar esto así? Sí, se puede dejar esto así, Bruno Vale, vamos a buscar Bruno España Iniciar búsqueda Ah, pues no es el Bruno del Villarreal Es este ¿Y este qué media tiene para estar con la selección? No tengo ni idea En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que se vea Yo flipo, tío No sé qué hace ese jugador de Betis ahí en la selección No sé qué hace ahí Reche Yo no sé quién está de seleccionador Pero la está liando muchísimo En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós